Vengo a verte mujer presumida Se que todos los hombres son tontos Pero tú eres temprano animal Has venido a darme al pijote Si yo tengo otro amante por ahí Hoy resulta que no eres la mosca Que yo siempre supuse tener Pero al vato que tienes preciosa Satanás Se le va a aparecer Calmarito y sin gritos muchachos Por salir en el demonio mayor No esperabas que fuera tu padre Que paga con plata mi amor Ten cuidado mujer descarada Con mi padre no me has engañado Si yo tengo a tu hermana eso pasa Pero a él tú lo vas a dejar Espero algo que voy a dejarlo Donde todos los muertos se van Tú si quieres serás mi cuñado Pero yo voy a ser tu mamá ¿Cómo te quedo? ¿Qué es lo que eres Hugo? Muchas gracias